La Universidad de Castilla-La Mancha es una institución educativa que ha vertebrado la región como pocas otras. Cumple una función social fundamental como es la de proporcionar enseñanza superior a sus ciudadanos y para seguir cumpliendo con esa función social, para seguir haciendo región, es necesario que contemos con una financiación digna, con una financiación suficiente. Sin esa financiación la universidad no es viable y nuestra función educativa no puede llegar a buen puerto. Además la universidad ha dado muestras de austeridad, de control de su gasto y creemos que por lo tanto debemos, merecemos, tenemos que ganar o conseguir esa confianza final del gobierno regional que esperamos que así sea y contar con un presupuesto suficiente para seguir trabajando. ¡Gracias!